El partido político del Partido Comunista de Venezuela. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer la presencia y aprovechar para informarles que la razón de la convocatoria de esta rueda de prensa, como lo haremos a lo largo, como está previsto que lo hagamos a lo largo de las próximas semanas, efectivamente con base en el incremento de la dinámica política que está en desarrollo en Venezuela y a nivel internacional, y de ahí la necesidad de que, más allá de las usuales ruedas de prensa de los lunes del grupo político, aprovechemos otro día, en este caso los jueves a las 10 de la mañana, para esta segunda rueda de prensa que estaremos dando semanalmente, como decía, a partir de esta semana y durante las semanas próximas. Bueno, pues, y tiene que ver justamente con eso, con el incremento de la dinámica política y la necesidad de que el Partido Comunista de Venezuela, por reclamo incluso de diferentes sectores políticos, sociales, populares, que expresan la necesidad de que hagamos público con un conjunto de puntos de vista y de planteamientos, más allá de los lunes, hemos resuelto en el grupo político dar esta segunda rueda de prensa de manera semanal. Queremos iniciar el día de hoy esta rueda de prensa expresando nuestros criterios, nuestro punto de vista con respecto a lo que entendemos. Venezuela es uno de los principales elementos a resaltar a nivel internacional y que tiene mucho que ver con el desarrollo político de Venezuela en la coyuntura actual. Venezuela, con el inicio de la fase del proceso revolucionario que lleva 14 años, en 14 años con el liderazgo del presidente Chávez, pero que tiene una continuidad y más allá de la presencia física del presidente Chávez, continúa este proceso revolucionario y aspiramos y luchamos las fuerzas revolucionarias porque se profundicen. Este proceso ha tenido importantes niveles de influencia a nivel internacional y estos importantes niveles de influencia a nivel internacional, no solamente en América Latina y el Caribe, sino incluso a nivel de todos los continentes del planeta, ha hecho que, en particular, el imperialismo norteamericano identifique claramente al proceso revolucionario venezolano como un enemigo a nivel internacional. Asumiendo el imperialismo norteamericano como un enemigo internacional, ejerce diferentes acciones para combatir al proceso revolucionario venezolano y, por supuesto, a diferentes factores que a nivel internacional respaldan, impulsan y han asumido este proceso revolucionario en sus diferentes países, en sus diferentes contextos. De allí que entendemos nosotros declaraciones, no solamente como la de Roberta Jacobson, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para asuntos de América Latina, declaraciones que ya hemos expresado y ya hemos declarado con su carácter injerencista y el respectivo apoyo y respaldo que le hemos dado y le hemos expresado al Consejo Nacional Electoral y a las declaraciones de Tilisay Lucena, entendemos que están íntimamente y estrechamente vinculadas a recientes declaraciones, por ejemplo, también de John Gayle, el jefe del Comando Sur. Desde una óptica de que cada declaración, cada posición que expresa un funcionario de los Estados Unidos lleva implícita la intención de fijar y de generar matrices de opinión a nivel internacional. Hoy, una de las intenciones que están llevando se demuestra, en una de las intenciones que están llevando se demuestra la articulación que hay en la construcción discursiva de estos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos con el candidato de la derecha proimperialista para las elecciones del 14 de abril, cuando el candidato de la derecha proimperialista pretende posicionar, por ejemplo, que lo que está en disputa es una candidatura entre Nicolás Maduro y él intentando obviar y encubrir que lo que está en debate y en discusión es la elección y la definición entre dos proyectos políticos, sociales, económicos que están en pugna. Que no es la definición meramente entre dos hombres, entre dos personas, sino entre dos concepciones, entre dos visiones de país, entre dos visiones del mundo, que es lo que está enfrentado. Y ahí es que vemos, entre muchos otros elementos, vemos ese nivel de articulación y de coherencia que hay entre las declaraciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y declaraciones del candidato de la derecha proimperialista. Y en ese contexto, vemos que acciones que se vienen ejerciendo, como la reciente visita del propio presidente Obama, un estrechamiento de relaciones con el Estado sionista de Israel, un incremento del apoyo material, financiero, de entrenamiento y de equipamiento a los sectores desestabilizadores en Siria, son acciones que en nuestro criterio están estrechamente vinculadas a esa política imperialista de buscar, combatir y detener todo lo que signifique autodeterminación, todo lo que signifique soberanía, que son principios que ha reivindicado y que reivindicado el proceso revolucionario venezolano. En ese sentido, consideramos que es importante resaltar que las acciones concretas del gobierno venezolano, en el que hay continuidad, no solamente constitucional, no solamente legal, sino además legítima en el apoyo del pueblo venezolano, de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, en su apoyo a este gobierno, en su apoyo al presidente encargado Nicolás Maduro, al apoyo a la profundización de políticas que se venían aplicando, que estaban trazadas y que las declaraciones y las acciones del gobierno encabezado por el presidente Maduro ejemplifican y demuestran que efectivamente, no solamente que hay una continuidad, sino que hay la visión que nosotros compartimos desde el Partido Comunista de Venezuela de la necesidad de la profundización de las políticas revolucionarias que se venían aplicando bajo el liderazgo del presidente Chávez. En ese sentido, es importante resaltar que no solamente que hay un gobierno y que se mantiene un gobierno, sino que hay continuidad y profundización de las políticas que se venían aplicando y desarrollando a lo largo de todos estos años. Y no solamente desde una concepción de aplicación de políticas desde el gobierno, sino desde una concepción de la participación creciente del pueblo organizado. Ese criterio, ese principio medular que reivindicó el presidente Chávez, que reivindicó desde el gobierno a lo largo de estos 14 años, es también una médula fundamental de la concepción de gobierno que viene impulsando el presidente Maduro. Y que desde esa óptica entonces es fundamental que resaltemos desde el Partido Comunista el acto que se realizó, el encuentro que se realizó del Consejo Patriótico Nacional de Partidos Políticos con el presidente Maduro este pasado miércoles 20 de marzo en las instalaciones del Teatro Municipal. Un encuentro, un acto que además de los discursos, de los planteamientos, de las declaraciones, del manifiesto que se leyó allí de convicción, de claridad y de compromiso por parte del conjunto de partidos que integramos el Consejo Patriótico Nacional como un factor indisoluble del gran polo patriótico, como proyecto de estructuración y de organización de un espacio de debate y de construcción de políticas para cada uno de los sectores sociales es fundamental y tiene un significado resaltante esa participación y esas palabras que tuvo el presidente Maduro y por supuesto los aspectos que se resaltaron en el manifiesto que leyó el camarada Yul Yagur en nombre y en representación de las 12 organizaciones políticas que conformamos el Consejo Nacional Patriótico de Partidos Políticos. Un compromiso que además no está reflejado solamente para el ámbito electoral, como ustedes saben durante años desde el Partido Comunista de Venezuela hemos pulsado para que se incrementen los sectores en los cuales haya la conciencia de la necesidad de este espacio de coordinación y de dirección, de la generación de este espacio de coordinación y de dirección y consideramos importante que cada vez más sectores, organizaciones políticas y sociales están comprometidas y están ganadas para esta necesidad, para este objetivo de la maduración necesaria de estos espacios de construcción colectiva. Desde ese sentido es que entendemos que si bien es cierto, el 14 de abril constituye un momento cumbre para ese objetivo histórico de la continuidad y profundización del proceso revolucionario venezolano debe ser un punto de partida para el incremento de los niveles de participación, de organización, de organización, de movilización del conjunto del pueblo organizado para lograr los objetivos históricos de la liberación de nuestra patria y por supuesto la construcción de una sociedad superior, de una sociedad mejor para la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Es una sociedad la que se plantea que no es para los que votamos por el presidente Chávez durante 14 años y que votaremos hoy por el presidente Maduro. Es un planteamiento de sociedad inclusivo para la inmensa mayoría del pueblo, para lograr que el conjunto de proyectos, de políticas, de misiones sociales, educativas, de salud continúen, mejoren y se profundicen. No para eliminar como plantea el candidato de la derecha proimperialista no para eliminar esos aspectos positivos, es para mejorarlos, es para profundizarlos y para desarrollarlos. Es la concepción en la cual venimos trabajando y es una concepción que nos complace decir el presidente Maduro en reuniones privadas y en actos públicos ha ratificado y ha expresado con una concepción sobre la cual está convencido y por eso nosotros también consideramos que es importante resaltar esos elementos, esos criterios y con ellos por supuesto llamar a la creciente movilización y activación de los diferentes gestamentos del pueblo venezolano con miras a una victoria contundente popular revolucionaria del 14 de abril y de ahí en adelante la construcción de ese proyecto de país nuevo. ¿Ya comenzaron el despliegue del PSV en todos los estados? Efectivamente, sí, desde hace jueves, semana y media más o menos, después de la realización el 9 de marzo de nuestro 13 pleno del Comité Central, el día siguiente domingo 10 de marzo de la realización de nuestra décima segunda conferencia nacional del partido con ese conjunto de elementos de criterios de acción. Desde el martes siguiente, el martes 12 de marzo, se inició una gira, un despliegue nacional de toda la dirección nacional del partido, el grupo político del Comité Central del Partido Comunista a nivel nacional, estado por estado, reuniéndonos con cada uno de los comités regionales del PSV, con los comités locales del PSV, con dirigentes de base del partido, con organizaciones políticas y sociales con las cuales hemos venido activando a nivel del movimiento de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, vecinales, de grupos creyentes, grupos religiosos, de la teología de la liberación, venimos articulando con todos estos sectores y con todos ellos a nivel de las regiones, nos venimos reuniendo y venimos discutiendo desde esta concepción, desde estos criterios, de estos puntos de vista. Ya hemos, hasta la fecha de hoy, recorrido casi todo el país en lo que queda de semana y antes del inicio de la Semana Santa, ya debimos, ya deberíamos haber hecho una primera gira nacional por todos los estados del país y pasaremos inmediatamente después de la Semana Santa a una segunda fase de ofensiva política, ideológica y de masas del Partido Comunista de Venezuela para estos objetivos.